¡Feliz día, mamita! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez duro, duro, duro! ¡Duro para que la pasen por ahora! ¡Otra vez! ¡Por pasar! ¡Gracias! ¡Ven, vamos a decir la poesía! ¡Uno, dos, tres! ¡Mamita! ¡Me diste! ¡Me regalas tu amor! ¡Y en este! ¡Te doy! ¡Facina! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Feliz día, papá! ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo!